Buenas tardes Jorge, el tener un arma podría salvarnos la vida, pero también no la podría quitar como le pasó a un hombre justamente en este motel. La policía de la ciudad de Stanton y el sheriff del condado de Orange llegaron de emergencia al motel Chester Inn entre la avenida Chester y Beach para investigar la muerte de un hombre que encontraron en medio del estacionamiento del motel. Nosotros salimos porque estábamos comiendo y miramos la bola y vinimos a verlo. De acuerdo a las autoridades, el hombre quien estaba hospedado en el cuarto 202 estaba preparando para salir del motel y al poner las maletas en el automóvil, el arma que traía en la parte trasera del auto se disparó dándole en el pecho. Hay problemas y hay veces que no tienen control y pueden causar un accidente o ellos mismos un accidente. Yo pienso que no es bueno que una persona o ciudadana tenga un arma, pienso la policía nada más, porque están preparados para tener armas. Y aunque este caso es considerado como un accidente, nos deja una amarga lección especialmente cuando un arma se encuentra cargada y sin seguro de protección. El portar un arma no es un juego y en este caso un simple descuido le quitó la vida a este hombre, por ello debemos de pensarlo dos veces antes de adquirir un arma. Desde la ciudad de Stanton les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.